Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 71. Soy Fray Nelson de Dina. Hoy vamos a hablar sobre las propuestas de legalización de la marihuana, el consumo de la marihuana, la que se ha llamado marihuana recreativa, cannabis. Y yo creo que para organizar nuestra reflexión, hablemos de tres planos diferentes. Está el plano médico, fisiológico, científico, si quieres, donde hay datos, datos verídicos, comprobables, objetivos. Plano científico, plano médico, ese es el primero. Segundo, hablemos del plano personal e interpersonal. ¿Qué hay detrás de estas propuestas? En tercer lugar, hablemos del plano económico y político. Entonces, vamos por partes. En la parte médica, gracias a Dios, hay muy buena información, muy buena información en internet. Gente seria que nos habla, por ejemplo, del carácter adictivo que tienen las sustancias psicoactivas. Y es que es apenas natural. Si una sustancia te hace sentir bien y es depresora del sistema nervioso central, ¿qué significa eso? Significa que tú empiezas a depender de esa sustancia. Que tú puedas controlar tu dependencia, esa es otra cosa. Es decir, que a pesar de tener deprimido el sistema nervioso central, tú puedas darle más o menos un manejo a una adicción, eso sabemos que también es posible. Pero en principio no quitemos la palabra adictivo porque es real y es un dato científico. Otro dato científico que hay que tener en cuenta es el carácter incapacitante que tiene el consumo de marihuana, especialmente en la juventud. Es decir, el carácter incapacitante que tiene para la agilidad en el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje se ralentiza. Dicho de modo más sencillo, la persona se vuelve más lenta. Por cierto, una persona más lenta es una persona más fácil de manejar. Mucho más fácil. Otro dato científico, también comprobado. Como esta clase de sustancias psicoactivas, no solo la marihuana, sino muchas otras, tienen ese poder de producir un cierto placer en la persona, eso también significa que en el consumo a largo plazo se convierten en depresores. ¿Por qué? Dato científico. Porque en la medida en que las sustancias que en tu cerebro registran felicidad provienen de la ingesta, de la inhalación, de la inyección, de la introducción de sustancias en tu cuerpo, la capacidad de tu propio cuerpo para sobreponerse a dificultades y para mantener un tono anímico normal o alto, se va perdiendo. Dicho en lenguaje más sencillo, a medida que la felicidad te la da una pastilla, tu capacidad de ser feliz se va perdiendo. Esto significa comportamiento depresivo estadísticamente hablando. De nuevo, siempre puede haber excepciones. Es lo mismo que la persona que dice, mira, yo tengo una amiga que lleva cuatro abortos y es la mujer más feliz del mundo y la más tranquila, así que no me vengas con historias de que el aborto deprime. No, no, no. A ver, ubiquémonos. Cuando se habla de legalizar, se habla de la generalidad de la población y por consiguiente lo que tienen que mandar aquí no son las excepciones ni las anécdotas. Entonces el plano científico nos deja esta información. Pasemos al plano personal e interpersonal. Usualmente quienes propenden desde este ángulo por la legalización de sustancias psicoactivas, empezando por la marihuana, porque no es lo único que se quiere legalizar. Recuerdes el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la ONU, donde no comparaba marihuana, carbón y petróleo, sino cocaína, carbón y petróleo. El que quiera entender, entienda, pero por favor entienda rápido, entienda pronto. Entonces los que nos hablan de legalizar estas sustancias argumentan a veces desde el punto de vista de la libertad personal. Algo así como que nadie debe meterse en la vida de nadie, cada quien haga con su vida como quiera, cada quien haga con su mente lo que quiera. Es decir, es el mundo de la libertad hipertrofiada. Es el ser humano, es el hombre dueño absoluto de sí, de su cuerpo, de su mente, de su futuro. Eso suena atractivo cuando lo oyes una vez. Cuando empiezas a ver las consecuencias, ya no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay detrás de la exacerbación, de la hipertrofia de los derechos? Desde genios como Gilbert Chesterton sabemos lo que hay detrás. Todo derecho inflamado, todo derecho hipertrofiado, significa un retroceso de mis deberes. Es decir, ese ser humano que dice yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera, yo veré lo que hago con mi cuerpo, yo veré lo que hago con mi cerebro, ese ser humano se está viendo a sí mismo como un ser sin deberes para con nadie. Él no le debe nada a la sociedad, él no le debe nada a su familia, él no le debe nada a sus amigos, él no le debe nada a las instituciones en las que trabaja. Y esto, si lo examinamos bien, es terriblemente peligroso. Porque una persona que siente que no tiene ningún deber, es una persona que tampoco asume ninguna responsabilidad. Me comentaba un hermano mío, en conversación privada me decía, suponga que su esposa tiene que ser operada por un cirujano. Y ese cirujano le dice, la operación es a las 3 de la tarde, el cirujano le dice, conversando, le dice, bueno, esta mañana pues tuve mi sesión de marihuana. ¿Usted queda tranquilo con eso? Si usted está buscando la mejor manera de invertir su dinero y se encuentra que su asesor financiero está en medio de un tremendo viaje cuando usted lo llama por teléfono, ¿eso lo deja tranquilo a usted? Hablemos en serio. Hablemos en serio de lo que esperamos de las otras personas. No únicamente de lo que nosotros quisiéramos ser. Porque tal vez se nos ha pegado el virus de esa libertad hipertrofiada de la que estoy hablando. Yo quiero referirme aquí a esa irresponsabilidad, porque no tiene otro nombre, de que yo no le debo nada a nadie. Ese ser humano, que repito, no le debe nada, no se debe, por ejemplo, a una esposa, a un esposo, a unos hijos. Fíjate que en el fondo es la misma lógica con la que a veces se hace una especie de romanticismo o romantización del suicidio. O decidió libremente sobre sí. Espérate, decidió libremente, pero las consecuencias de su acto quedan solamente en él. Si yo destruyo mi mente, si yo destruyo mi cuerpo, si yo destruyo mi capacidad productiva, si yo destruyo mi capacidad de dar, de atender, de servir, ¿esos no son deberes? ¿Eso no le interesa a la sociedad? ¿Eso no lo necesita la sociedad? Entonces, no, yo decidí suicidarme. Pues entiendo que puede haber todo un drama en tu vida, entiéndolo, entiendo perfectamente. Y por eso hay muchos que estamos para buscar cómo apoyar otras vidas. Yo me cuento entre esas personas. Cómo apoyar. Y lo que estoy diciendo, el suicidio es tan real como las historias que escuchan mis hermanos sacerdotes y que escucho yo. Yo estoy para apoyar. O sea, no estoy despreciando ni estoy minimizando tu drama. Lo que te estoy diciendo es que tus acciones tienen repercusiones no solamente en ti. No tienes deberes para con nadie. No te debes a nadie. Y luego está el plano económico y político. Amigos, a nadie se le ocultan los grandes intereses que hay detrás de estas propuestas. A nadie se le ocultan. Es decir, detrás de esto hay negocios de un tamaño que para personas normales como nosotros son imposibles, imposibles de imaginar. O sea, estamos hablando de cifras de cientos, de miles, de millones de dólares. Yo no sé lo que es eso. Entonces, estamos nuevamente ante un negocio como tantos otros negocios. Tantos otros negocios como, por ejemplo, el negocio del juego. Que se multipliquen los viciosos del juego para que se multipliquen los casinos y para que entre mucho, mucho, mucho dinero. Que se destruyen vidas, que la gente se suicida, que se acaban las familias, que se arruina el patrimonio de tantas personas. No es nuestro problema. Hemos hecho mucho dinero. Ese es el mundo en el que queremos vivir. Lo mismo que la pornografía. Está certificado. Está como dato firme y seguro. Hay esclavitud sexual en muchas partes de este planeta Tierra. Hay explotación en el mundo de la pornografía. Hay todo tipo de vicios que rodean ese mundo. Hay toneladas de vidas destruidas en los que producen y en los que consumen pornografía. Estos son hechos. Hechos reales. Pero es una industria colosal. Miles y miles de millones de dólares. Entonces vamos a seguir simplemente el rastro del dinero. Perdón. Lo que diga el dinero, para allá vamos. Para allá vamos. Ese es el único criterio. Eso es lo único que nos interesa. Y no es solamente el dinero. Está también el negocio del poder. Claro, presentarse como el héroe que va a legalizar. Héroe, va a legalizar. Logro la legalización. Claro, aquí es donde se junta el plano personal de la libertad hipertrofiada, absolutizada con el plano económico y político. Y en el plano económico y político yo consigo poder político diciéndoles a las masas yo les voy a dar más de lo que ustedes quieren. ¿Quieren más pornografía? Aquí se la tengo. ¿Quieren más vicio? Más alcohol. Más juego. Aquí se lo tengo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Aquí se lo tengo. Yo se los voy a dar pero ustedes tienen que votar por mí. O sea que esta es una máquina para asegurar también poder político. Y entonces pues esto significa que toda una economía oscura entra a lavarse la cara porque desde el momento en el que nuestros líderes políticos dicen yo soy consumidor, yo soy consumidor, llevo tantos años consumiendo, soy consumidor. Eso es lavarle la cara al vicio. Exactamente eso. Eso es lavarle la cara al vicio. Pero no solo eso. Es abrirle la puerta para que los poderes oscuros del narcotráfico se adueñen de nuestras instituciones políticas. El político le dice al narcotráfico, el narcotraficante, yo voy a facilitar la legalización de lo tuyo. Y el narcotraficante le dice al político pues aquí está tu cuota, aquí está tu dinero. Nada de raro que aparezca el narcotraficante político. En Colombia ya tuvimos ese fenómeno y seguramente sigue existiendo de una manera un poco en penumbra pero sigue existiendo. no se nos debe olvidar Pablo Escobar fue miembro del Senado de la República de Colombia. ¿Eso es lo que queremos? Pues hay que saber que eso es lo que hay detrás de esta legalización. Estuvo con ustedes Frank Nelson Medina de la República de Colombia. Gracias.